Yo sé que la inflación indigna porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, y además de que comprendemos cómo estás, y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo, se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina tuvo que emitir el doble, ¿por qué? Porque la Argentina no podía tomar crédito, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del FMI de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre, en diciembre y sentíamos que empezaba la zona del alivio porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía sentir que estábamos un poco mejor. ¿Y qué pasó en la sequía? ¿Qué es la sequía? Cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, hablamos en general, en la Argentina fue la mayor sequía desde el 1920. Pero además sumaré una cosa. Yo le decía hoy la mañana al presidente, mirá, yo compro mi bolsón de verduras en el mercado central. Lo compro una vez por semana. Bolsón de verduras, de fruta y de docena de huevos, 7.800 pesos. Bastante bien. Cuando el fin de semana tuve que salir a comprar tres cosas en la verdulería de la esquina porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón, gasté también 8.000 pesos. Entonces la dispersión de precios también es algo que hace que no solo algunos precios suban, sino que también de repente vos pagás el doble en un lugar y en el otro. Entonces hay que ir más al supermercado, hay que buscar los precios gustos, hay que controlar más. Pero todas estas son las cosas que a vos no te solucionan en la vida. Pero que nosotros te podemos explicar y te podemos contar para que entiendas que lo que está pasando es este panorama. Estamos trabajando un montón. Nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene de nuevo habrá una desaceleración como la que tuvimos en noviembre y en diciembre y que ponemos todo nuestro esfuerzo todos los días para que la situación mejore.